Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en Skyward Vamos a ver que tal nos salen estas partidas No me digas que no te, que te ha salido Pedime que no te ha salido, me cago en tu vida Ya me has cagado toda la pinche partida hijo de tu madre Es que en serio Vaya Es que me da un coraje, vaya pinche rata wey Me has cagado toda la partida Ay así no se puede Pinche coraje que tengo ahora mismo con este Vato desgraciado hijo de tu Me ha cagado toda la bendita partida Es que yo no se, también tengo para votar Y no se me ocurre votar nada Mírame Es que no se me ocurre votar nada, 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 nada O sea, tengo para votar y nada Quieto, 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 quieto Mira, mira, mira Mira lo que te hago Ya esta, ya esta, ya, ya Ahí, te quedas quietito va Te quedas quietito Tengo para votar todo lo que yo quiera Todo lo que esta a mi disposicion No, no, no voto, no voto Me quedo como que, como que me da igual, eh Primo, venga, adiós, a volar Que te vaya bien Siente No hay, pues nada Genial Nos vamos para el medio Fuera Toma, 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 toma No No, 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 no Fuera, fuera, fuera No, pues de aquí no me saca ni el tato Cabrón Cabrón, cabrón Cabronazo, cabronazo Si yo así me quedo debubiado, mejor Si yo así me quedo debubiado Mira, para mi Muchísimo mejor Toma Ahora sácame de aquí Toma Ala, 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 ala Anda Anda, bola Anda, 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 anda No, no, no Tú de aquí, a bola Toma Adiós No te salvas No te salvas Venga, hasta luego ¿Alguien más en el medio, por favor? No No, verdad Nadie más Perfecto Pues, perfecto, perfecto Necesito manzanitas de noche Estos vatos ya se han cogido todos los benditos cofres Mira Mira donde hay uno Toma Adiós Vaya flechazo No me digas que te ha salvado Ah, vale Ya está, pues no me ha cagado la partida He ganado Turu, turu, turu Chicos, así se salva una partida Que básicamente está perdida Porque una partida OP Si no campeas la pierdes Pero yo me he ido al medio Y aún así no la he perdido Y la he ganado Así que Partida salvada la puedo llamar Hombre Este vato está empanado Este vato Está empanado Venga Hasta luego, primo Y sigo sin espada Pero que pasa hermano Necesito una espada Ya Que te pasa hijo mío Estás bien Hombre Que no me quieren dar una espada Ni nada Míralo Míralo Me voy con un pico Que es que te diga Me voy con un Pico Para el medio Me voy con un pico 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 Quien venga Quien quiere un picaso Quien quiere un picaso Le saco todos los diamantes Que tiene dentro Flipas 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 Hombre Que en serio No me va a haber Ni una espada O que El día que no me toque espada El día que quiere Que pierdan las partidas Sin espada Pues ya está Sin espada Pues si así lo quiere el juego Así estaré Sin espada Venga Venga Que era cuestión de tiempo Nomás Que creías Que iba a pasar así No hermano No Así no Ni para atrás A ver Yo he venido Por aquí Verdad Me voy a venir Por la parte del medio Porque Así soy yo Por la parte del medio Y ahora voy a coger a uno Y voy a venirme Para acá A ver Esto así Esto así Esto así Listo Entre más rápido llegue Mejor Tanto para mí Como para él Ese vato Ya se ha muerto Ya Venga Adiós Pues me llevo lo único que tenías Que La verdad no eran muchas cosas Pero yo me lo llevo Yo me lo llevo Tapamos el agua Este vato ya no está aquí Y ya nos vamos Y así A buscar gente Porque si no hay gente en el medio Pues toca Irla a buscar Y para saber Y para saber Que en este lado Ya he venido Voy a hacer Una cosita Muy suculenta Por aquí Yo ya he pasado Ahí ya sé Ya sé que por aquí Ya he pasado Listo Por ahí ya he pasado A ver Siguiente isla Aquí no hay nadie en el medio Hombre Que si hay Hombre Que para donde vas Primo A donde vas Y se me va Hola crack ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Venga pues que crack Y Ah Aquí es el último Que ha sido el último Y yo pensando Que me quedaba Más gente Hola ¿Cómo estamos? Venga Te voy a dejar llegar Va Te voy a dejar llegar Si es que me matas Me matas Porque estoy frío Venga Venme Has llegado Ya No soy ciego Pendejo Venga Tira Eso es Vamos 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 Venga 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 Eso Eso No soy ciego Tú ¿Qué crees? Que no te he visto ¿Qué? Hombre Hombre Eso de lag A mi no me gusta La verdad Te lo juro Que eso a mi de lag No me parece Buena idea Pues muy bien chicos Segunda partidita Y vamos a para la tercera A ver si me hago un pleno Bueno chicos Estamos ya aquí en la tercera partidita Y ahorita como no tengo a nadie en casa Pues puedo gritar Puedo que el audio se me escuche perfecto What the fuck Me ha pasado algo en el aire Como que si alguien me hubiera pegado un flechazo Algo así Pero bueno Entonces ya puedo hablar Tranquilamente A la voz que yo quiera Turu turu tum Y espero así se escuche bien el audio Porque cada vez que hablaba normal O hablo normal En plan Si hablar así En este tono Hola amiguito Adios Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Turu 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 Pero que pasa Hombre Eso a mi me late Que se te da un poquito mal No Me late que se te da un poquito mal Venga Pobre vato wey Que a mi me late Que esto de aquí se le daba mal Bastante mal De hecho A ver vamonos por medio Del tirón Comemos la manzanita Y ya esta No Yo no digo Que cada vez que digo Bueno chicos Yo no os digo Cada vez que digo A ver si hago un pleno Muero A ver si hago un pleno Muero Nunca me hago el pleno Yo no sepa que abro la boca Pero bueno chicos Hasta aquí el video Y espero les haya gustado Muchisimo la verdad Suscribiros al canal Si no están Compartidlo con todos sus amigos Y nos vemos en la proxima Adios Estresed out Estresed out